La Colegiata de Santa María del Campo, templo situado en el casco antiguo de la Coruña. El templo es de origen románico tardío con planta basilical de tres naves y un ápside en la cabecera. Tiene algunas influencias góticas posteriores. Sobresale en la portada principal y su tímpano, construido en el siglo XII. La Colegiata de Santa María del Campo, templo situado en el siglo XII. La Colegiata de Santa María del Campo, templo situado en el siglo XII. La Colegiata de Santa María del Campo, templo situado en el siglo XII.